... Hola, muy buenas noches, bienvenidos una noche más a la Trastienda Semanal. El debate del Estado de la Isla sirvió para escenificar una situación que ya era conocida tanto por los consejeros como por los partidos políticos y medios de comunicación. La discrepancia de los dos consejeros de Coalición Canaria, Sergio Machín y Mónica Álvarez, con su compañero de partido y presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, ha dejado en menoría al grupo de gobierno formado por Coalición Canaria y el PSOE. Los 13 consejeros, 9 de Coalición Canaria más 4 del PSOE, han pasado a ser 11 consejeros, 2 menos de Coalición Canaria, realmente siguen siendo miembros de Coalición Canaria, pero manifiestan discrepancias con el presidente hasta el punto de votarles en contra, han perdido de esta manera la mayoría absoluta, que son 13 de los 23 consejeros y se ha quedado en una minoría donde tiene el apoyo cerrado de 11 de esos 23 consejeros. La situación de inestabilidad vuelve a un Cabildo que durante más de 20 años, desde el año 91, cuando Dimas Martín fue el último presidente con mayoría absoluta, ha vivido en la inestabilidad permanente con incontables presidentes, donde el sentido común hubiera deseado que solo hubieran habido 5 o menos por la repetición de algunos. Atrás quedó el segundo debate del Estado de la isla, ahora toca analizar la situación creada, buscar una solución y afrontar los temas fundamentales que están estancados en la isla desde hace también 20 años. ¿Se dará una solución rápida a esta situación? ¿Qué tenemos que salvar de la quema en estos casi 20 meses que quedan para la celebración de las elecciones? Son preguntas que nos hacemos todos, son preguntas que les voy a hacer a nuestros cuatro invitados de hoy. César Reyes, secretario general de Insular de la UGT, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal la UGT? En principio bastante bien. Tenemos también con nosotros al presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, Juan de León, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va esa confederación? Bueno, la confederación, pues estamos pues día sí y día también luchando para integrarnos y defender los intereses empresariales de la isla de Lanzarote. Alfonso Canales, periodista, director de Crónicas Radio, buenas noches. Buenas noches, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal va la radio? Pues va, que no es poco ya, hoy en día decir que va, va. Pues va la radio y nos vamos nosotros también a presentar al último de nuestros invitados, Pedro de Armas, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo traemos aquí en calidad de expresidenta, aunque estuvo usted solo seis meses, dio su guerra en su momento y queremos que nos explique también la forma de superar, si usted conoce alguna, la nueva situación en el Cabildo, que no es fácil. No, no es fácil, pero yo creo que la situación que se ha creado puede, de alguna forma, si las cosas se reconducen, llegar a un final feliz. Pues esta es la presentación, conocen ustedes ya el tema, conocen también a nuestros invitados y ahora voy a pasarles, voy a pasar a hacerles la primera pregunta, que como saben, es común para todos, también saben ellos ya que cada pregunta tiene una duración, bueno, la respuesta a las preguntas que hago yo, a veces tienen hasta más, pero la respuesta un minuto, un minuto y medio. Y la primera va a ser la valoración que hacen ustedes de ese debate del estado de la isla, si hay que hacer los debates todos los años y si sirve para algo. Voy a empezar con Alfonso Canales, que le encanta hablar y además ha hablado mucho de este tema. Alfonso. Me encanta, Manuel, lo que me preguntes es eso. No, la verdad que sí, no tengo siempre tiempo de estar en todos los sitios, pero estuve en el debate, en el debate del estado de la isla. Yo no creo que se tenga que hacer todos los años, porque la verdad que sería su porífero, sobre todo aguantar el primer día, que fue un rollo supino, contando cosas que ya sabemos todos y que más o menos se están a conocer. Quizás el segundo día, desde el punto de vista periodístico, fue mucho más interesante. Cargado de sorpresas y cargados también de cosas muy desagradables. Por ejemplo, yo destacaría como lo más desagradable el episodio entre Sergio Machín, Luis Arraez, que de alguna forma refleja, Manolo, lo que tú y yo hemos vivido durante muchos años, en las últimas décadas, que es lo miserable que ha sido la política en Lanzarote y lo mal llevada que se ha tenido durante el tiempo, en la que la gente no respeta prácticamente nada, ni la pertenencia a un partido, ni la militancia, ni al ciudadano, ni nada de nada. En rasgos generales, creo que se ha producido un debate interesante en lo político, en los temas globales, yo creo que se ha representado bastante bien lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, lo que falta por hacer, pero creo sinceramente que hay unas carencias terroríficas en esta isla, en muchas materias, y también en higiene democrática, en la forma en la que se tiene de representar. Todo el mundo critica a Pedro Sánchez mucho por la forma en la que actuó, creo que además es verdad que quizás no estuvo todo lo acertado que tendría que estar, pero hombre, yo también creo que habría que haber puesto a otros presidentes en otra época en la situación en la que estuvo Pedro Sánchez ese día. Yo me acuerdo de Enrique Pérez Parrilla, tú también lo recordarás, Manolo, o al propio Guillermo Martín, el carácter que tenían estas personas como presidente, Pedro de Armas también, que era de Armas Tomar, me habría gusto haberles en esa situación. De Armas Tomar y de Armas de apellido, Pedro, ¿usted cómo lo valora? Hombre, yo valoraría lo siguiente, primero no estuve presente, he tenido la oportunidad de verlo colgado en los medios de comunicación, algunos vídeos, pero decir una cosa, aquí lo que se ha excenificado claramente ante la opinión pública es algo que estaba, sí, que los medios lo comentaban, es una división interna de un partido político por tercera vez que se llama Coalición Canaria, y se ha excenificado en un pleno, en la máxima representación insular, a través de, y como decía ahora mismo Alfonso, el debate entre dos compañeros del mismo partido, insultándose uno al otro, llamándose tránsfuga, etc. Yo creo que realmente el problema es Coalición Canaria, y lo ha excenificado en un pleno. Yo no quiero culpar ni a este ni al otro, pero no cabe duda que, creo sinceramente, que a Pedro Sanginé le faltó mano izquierda, no en el pleno, me refiero a anteriormente, cuando hay una discrepancia, un presidente que se encuentra, aunque se encuentre en mayoría sobrada, y ya hay alguno que pueda estar discrepando con él, lo lógico es llamarlo y decirle, oye, ¿cuáles son nuestras diferencias? Porque hay un interés general mucho más importante que el interés particular de cada uno. Si escenificamos mañana qué está ocurriendo en el Ayuntamiento de Arrecife, nos encontraríamos con la misma situación, a nivel Arrecife, con la que nos encontramos en el Cabildo. César Reyes. Bueno, independientemente de que no he tenido oportunidad de estar en el salón de plenos, pero sí, como mencionaba Pedro, poderlo ver a través de algunos medios de comunicación, y en un breve resumen, la verdad que causa cierto esperpento ante la situación y la ciudadanía, de ver cómo aquellos que tenían que estar pendientes de resolver los problemas, y que son muchísimos en algunos de los principales de ellos, como puede ser el desempleo en la isla de Lanzarote, pues vemos que una vez más estamos dándole más importancia a aquellos que abandonan unas filas y se van a otras, o de la situación o respuesta que le da un presidente al Cabildo ante una situación que realmente creo que nos fuera cómoda. Vemos cómo hay una organización, en este caso, que tiene la responsabilidad de gobernar y que traslada sus problemas internos a una institución que tendría que estar resolviendo los problemas de desempleo, problemas de abastecimiento de agua, problemas de sanidad, y que quedan en un segundo plano y que a la sociedad en general, pues muy poco le importa aquellas problemáticas o dimes y diretes que tengan entre algunas facciones de este mismo partido y que se trasladan a la institución porque dentro de esa misma organización no se resuelven los problemas. Yo no soy quien para resolver esa situación, pero sí me preocupa por la responsabilidad que tengo ante los trabajadores y trabajadoras de esta isla de que se esté perdiendo un solo minuto en resolver una situación que le afectaría única y exclusivamente a una organización política y que en estos momentos están trasladando a la sociedad, restándonos importancia a resolver los problemas que hoy por hoy nos afectan a todos. Juan de León. Bueno, la pregunta que hacía sobre el debate del estado de la isla yo creo que es importante, es importante porque es una herramienta que tiene en este caso el cabildo de Lanzarote para poder escenificar todo el trabajo que ha hecho en este caso el grupo de gobierno y también las preguntas y las dudas que tenga en este caso también la oposición. Lo que pasa es que si nos vamos a lo que hemos visto en los días atrás con los medios de comunicación, como en las teles que lo pudimos ver en la tele, algunos en directo, otros en redifusión, pues yo creo que no se significó lo que realmente es el debate del estado de la isla, sino que fueron más a temas partidistas, temas personales y eso es un poco lo que yo he hecho de menos. Para mí el debate del estado de la isla tiene que ser más fructífero, donde realmente el grupo de gobierno diga lo que ha hecho hasta el momento, no dos o tres años, sino que todos los años se haga lo que se ha hecho hasta el momento y lo que se va a hacer en un futuro, que es lo que realmente nos interesa al sector empresarial. Y por supuesto también la oposición en ese debate creo que también tiene que aportar mucho, no solamente emociones, sino también aportar ese seguimiento y esa fiscalización al grupo de gobierno que está gobernando en el Cabildo de Lanzarote, pues para que efectivamente todas aquellas marcas o todos aquellos retos que se impongan, pues que se cumplan. El otro día el debate fue un poquito penoso. Yo esperaba que realmente hubieran más propuestas de resolución, más propuestas donde la gente diga qué es lo que vamos a hacer en un futuro, que es lo que estábamos esperando nosotros en el sector empresarial. Ya hemos hecho esta primera aproximación al tema con nuestros invitados. Vamos a ir ahora a la calle a conocer también la impresión que tienen los ciudadanos, o por lo menos aquellos que hemos encontrado por la calle nosotros, de ese debate del Estado de la Isla. No. Verdad que me he enterado muy poco. No, no lo he visto, no. No, no, no lo he seguido. Yo no he escuchado nada, de verdad que no. Hasta el momento no he escuchado nada, hasta el momento, ¿eh? Muy poquito. Bueno, yo creo que es un análisis que deberían de hacerlo como autocrítica, y yo creo que lo que ha habido hoy es un debate casi a resaltar los protagonismos a nivel personal, pero en definitiva no creo que se haya aportado mucho en cuanto a la opinión pública que se refiere, es decir, mayor información y transparencia en la gestión que están realizando, ¿no? Yo creo que vive en su mundo. ¿Sí? Sí. Pues yo creo que sea así, en un mundo aislado, sí. Yo pienso que la conocen, lo que pasa es que la situación que hay en estos momentos, pues, nos está perjudicando, ¿no? Yo creo que la mayoría de ellos viven en otro mundo, muy aislados, ellos no creo que conozcan la calle. Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque no se ponen de acuerdo ninguno de ellos. Esperemos, esperemos, esperemos que eso sea cierto, porque hay que verlo primero. Sí, 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 lo harán, lo harán, seguro que lo harán, seguro. Hombre, pues yo pienso que sí, pues tienen que llegar a acuerdos para que esta isla siga adelante y siga luchando por los intereses de ellas, ¿no? Pienso yo. Yo creo que, más que otra cosa, están haciendo la gestión por salir ellos adelante. Yo creo que en muy pocos les preocupan los intereses generales. Y se está viendo el enfrentamiento que hay entre unos y otros, ¿no? Lo más importante es de toda la isla, porque se ve que no hay arreglo. Bueno, yo pienso que hay que sacar muchos temas, entre ellos está el tema del muelle, el tema social, el tema del aeropuerto, que es otro tema que se me queda atrás, ¿no? Es que la cosa como está, que está la cosa fatal, entonces, pues, habría que sacarlo adelante. ¿Pero qué tema? Pues, pues, no sé, ellos rebajarse los suerdos, que se están ganando un suerdazo que da miedo, y reunirlos entre todos los pobres que no tienen que comer. Sí o sí es buscar, echar imaginación, creatividad, para resolver el problema número uno, que es el problema del paro. Ahí es donde tiene que centrarse, crear actividades, buscar a alguien que sea capaz con iniciativas de creación y gestión de empresas, ¿no? Ha hablado la calle, seguimos hablando nosotros en el estudio, hemos utilizado ese debate del estado de la isla como referencia, pero no queremos quedarnos ahí, no queremos entrar en analizar, porque ya lo hemos hecho en los distintos programas de lanzar la televisión, lo que nos interesa ahora es ver qué solución se le da a la situación que se transparentó precisamente en ese debate, que existía, porque realmente no es que Sergio Machín y Mónica Álvarez decidieran allí, de forma espontánea, votar en contra de esas propuestas de resolución presentadas por Coalición Canaria, sino que tenían ya un problema previo. Ahora lo que nos interesa debatir, y para eso hemos traído aquí a nuestros invitados, es ver cómo se puede solucionar esa situación, dando una nueva mayoría al Cabildo, o qué debemos hacer y cómo hacerlo para garantizar como mínimo que en estos 19 meses que quedan, hasta las elecciones del 2015, se puedan salvar los temas principales. En este caso, Alfonso Canales, ves una forma de solucionar este problema. Primero, en esta primera pregunta, una solución política, una solución que pueda devolver la mayoría, ya hablaremos seguidamente después de otra solución a los problemas económicos. Bueno, yo esta pregunta, que es una buena pregunta, la respondería primero partiendo de, creo que hubo un error no de Pedro, sino un error en general, diciendo que todo esto es un problema de Coalición Canaria. A mí no me parece que sea un problema solo de Coalición Canaria. Coalición Canaria es una parte del problema. Quizá Coalición Canaria creó el problema al interpretar muy mal el resultado de las cosas evidentes, porque aquí en el lanzarote se dio un castigo al PSOE y al PIL principalmente, y rescatando al PSOE, como lo hizo la Coalición Canaria, quizá no le hizo un favor ni al propio PSOE en estos momentos. Bien, por eso el problema no creo que solamente sea Coalición Canaria, y si pensamos que solo Coalición Canaria no se va a encontrar la solución. La mayoría, yo creo que la mayoría de momento no se ha perdido. O sea, estamos hablando de que Coalición Canaria ha expulsado ya a Sergio Marchini y a Mónica Álvarez, cosa que creo que no se ha producido todavía, ni se va a producir hasta dentro de un día, sí se produce. Por tanto, a mí me parece que la parte política, que es la más importante, que es quien tiene que reconducir la situación, tiene que orientarse en, primero, conseguir que por una vez en esta isla los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos manden en sus propios partidos políticos. Es decir, no tomen decisiones porque en Tenerife se lo dicen, porque se lo dicen en Gran Canaria, o no tomen decisiones porque grupos ajenos a las direcciones de los partidos lo dictaminan en bares, restaurantes donde se vayan a reunir. Es decir, si la dirección de Coalición Canaria, la dirección del Partido Socialista, la dirección del Partido Popular, del PIL, el resto de formaciones, toman la dirección que tiene que tomar cada uno, yo creo que no va a haber problema en que se den cuenta de que hasta aquí hay que llegar. Creo que esto tiene que ser el final de un ciclo, el final del ciclo de la vergüenza que tiene Lanzarote y que a partir de ahora las decisiones que se tomen, se tomen con cabeza y con sentido común. Entonces, sí, luego se puede arreglar la otra parte, supongo, Manuel, que luego hablaremos, que es qué hay que arreglar en Lanzarote o qué se puede hacer en estos dos años. Efectivamente, después seguiríamos viendo esa situación. Son esas cosas que no tienen que dejarse de hacer, aunque no se construye una mayoría. Habrá que llegar a algún tipo de acuerdo y cada uno de nuestros invitados posiblemente tenga un tema que no se debe dejar estancado en estos dos años. Pedro de Armas, ¿coincide usted en que no está rota esa mayoría del grupo gobierno? ¿Es posible que todavía Sergio Martín y Mónica o dimitan o vayan a favor de coalición canaria o coalición canaria arbitre alguna medida que lo permita, incluso la salida de Pedro de presidente del Cabildo? ¿Se plantea usted ese tipo de opciones o cree que ya está roto y que la única manera es ampliar las posibilidades de pacto? En mi opinión personal, no cabe duda. ¿Podemos o no estar de acuerdo en cómo percibimos nosotros desde una formación política cómo lo percibe un periodista, y más como en él, con el que siempre debato lo que tenga que debatir? Pero, mire, decir que hay una cosa clara. Para mí, esto no se va a poder reconducir, por lo menos por las dos personas que estamos hablando, don Sergio y doña Mónica. Y no se va a reconducir porque es que se han hecho declaraciones muy fuertes por parte de coalición canaria, en la persona de su secretario de organización, también un responsable de Teguise ha hecho unas declaraciones muy fuertes. Entonces el tema, en vez de callarse la boca e intentar sentarse y decir, oye, ¿cuáles son nuestras diferencias? Porque hay algo más importante que es la isla que nuestra posición, al contrario, siguen echando más gasolina al fuego en vez de intentar echarle agua por lo menos para pagarlo. Es que eso se ha vivido anteriormente. Decir que, yo me acuerdo en el año 96 estaba en minoría, convoqué un pleno y la oposición, que era mayoritaria, nos quitó el sueldo a todos, menos a mí. A mí no me quitó el sueldo. Yo renuncié para que mis compañeros también, que le habían quitado el sueldo, pues yo también renuncié al sueldo durante seis meses y ninguno cobramos. Pero es un acto democrático y teníamos que acatarlo. Ahora, ¿qué tiene que hacer para mí el presidente? Para mí, primero, intentar profundizar a ver si se puede llegar a un acuerdo con las dos personas díscolas en estos momentos que son de coalición canaria. Como digo, lo veo muy difícil por lo que se está diciendo públicamente. Y segundo, intentar a ver si Alternativa está dispuesta a gobernar o gobernar en minoría con apoyos puntuales de otras formaciones en los temas que son importantes. Que también eso, con las miserias humanas que hay, va a ser muy difíciles. La dimisión de Pedro, sinceramente no la veo. No la veo. Yo no veo a Pedro sabiendo cómo es que presente mañana la dimisión para que haya una nueva coalición canaria o un nuevo presidente. No lo veo. Un nuevo grupo de gobierno. ¿Usted lo ve, César? Pues no. Además, no entiendo en estos momentos el porqué. Hay un presidente electo desde las urnas y, por lo tanto, es la voluntad popular la que lo puso ahí y, por lo tanto, se tiene que mantener. Si bien es cierto, y como decía anteriormente Pedro, las miserias humanas que puedan haber en este momento en la representación cabildicia de los diferentes partidos políticos, pues podría poner más trabas de las necesarias para sacar adelante puntos. No todos los grupos de gobiernos en este momento, hay que recordar, en la isla gozan de una mayoría y que, por lo tanto, aquellos asuntos que son prioritarios para la sociedad y, sobre todo, para la defensa del interés general de la isla de Lanzarote, pues tendrían que pasar por ese pleno y ahí se demostraría realmente quiénes están anteponiendo los intereses de la isla, llámese el grupo de oposición o llámese el grupo de gobierno, salvaguardar esos intereses defendiendo propuestas que nos permitan avanzar y no retroceder como viene siendo en los últimos años habitual. También tenemos que tener en cuenta que en estos momentos la posición política de Lanzarote ante el resto de Canarias, a pesar de gozar del mismo pacto de gobierno, pues no nos ha traído muchas soluciones a los problemas, que más tarde hablaremos de ellos. Tiene Lanzarote que siguen estancados por muchísimos años y que no vemos que se le estén dando respuestas, a pesar de estar gozando en estos momentos, hasta el día de hoy, de una mayoría que yo sí entiendo que se ha roto a través de esa votación. Lo que sí le puedo decir es que en estos dos días que llevamos, dos o tres días después de ese debate donde ya se significó esa pérdida del apoyo de estos dos consejeros, me han llamado más periodistas del resto de Canarias que en toda mi vida, precisamente preguntando qué creía yo que iba a pasar, me digo adivinos no somos, si quieres te cuento lo que ha pasado y te lo puedo contar con pelos y señales, pero si quieres que te cuente el futuro, llama a Rapel. Hombre, algo se puede acercar mucho más que ellos, pero es difícil. Lo que sí digo es que hay mucho interés porque además la situación de coalición canaria regional es muy compleja, es muy compleja y muy atractiva. A mí, sinceramente, me está atrayendo a analizarla porque es compleja, porque es una organización que tiene 20 años y está en un momento de desenlace, desenlace para seguir creciendo, desenlace para morirse, desenlace para que coja el camino de otra gente joven, desenlace para que cambie el poder que tenía establecido en Tenerife a favor de otra isla. Creo que es muy interesante, pero usted ya sé que me está diciendo que qué rollo estoy diciendo. No, déjame decir una cosa, pero no lo puedo. En el tema de la llamada de fuera de periodista, yo hablé con Andrés Chávez, que tú también lo conoces hace muy poco, y es un periodista informado en Tenerife. Es curioso el concepto de isla, cómo se tiene, cómo cada uno vive en su mundo. Cuando Andrés me preguntaba por esta situación, a él lo que le había quedado, como muchos ciudadanos supongo, es decir, pero esto que es una guerra Pepe Torres, Pedro San Ginés, Pedro San Ginés le compra la casa a la novia y no le quiere pagar lo que le debe a Pepe. Dije, es un buen resumen, pero no muy acertado. Es un buen resumen, pero no sabemos de qué. El germen del problema, Alfonso, y tú conoces bastante, no cabe duda que el germen de este problema nació en Tenerife. Sí, pero es curioso qué interpretación hacen desde fuera. Efectivamente, pero vamos a seguir con nuestra línea, porque si no nos vamos a quedar en la tasca del bar y vamos a pedir hasta una cervecita y solamente puedo ofrecerle agüita. Juan, ¿cuál es su visión? Hay una solución, el mundo empresarial, ¿qué espera que se solucione? Pedro San Ginés, ¿qué gobierne el PSOE? ¿Qué es lo que quiere? Vamos a ver, esa pregunta es una pregunta un poco más política, y nosotros de política poco entendemos, es verdad que entendemos más de empresa que de política, pero bueno, sí es verdad que puedo decir que ahora mismo, al día de hoy, hay una inestabilidad manifiesta donde dos de los consejeros de Coalición Canaria se han manifestado en contra, rompiendo la disciplina de partido, y eso es un tema complicado, tremendamente complicado, que luego me imagino que analizaremos. Yo lo único que puedo decir de la parte empresarial es que estamos al Cabildo, estamos a los 23 consejeros del Cabildo, a que reconduzcan la situación, porque es tremendamente importante para la isla de Lanzarote, en la situación que nos encontramos, que se reconduzca. ¿De qué manera? Serán los grupos políticos los que tienen que buscar la manera. Aquí podemos poner muchísimas maneras, pero serán ellos, me imagino, que los que pongan los puntos sobre la isla para poder solucionarlo. Yo lo que sí les puedo decir es que hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo lo más pronto posible, no podemos estancarnos, o no podemos seguir haciendo los trabajos que tiene que seguir realizando el Cabildo de Lanzarote, démonos cuenta que estamos en el mes de octubre, es un mes tremendamente importante de trabajo para los desarrollos, ya no solamente de muchos trabajos que hay en el Cabildo, sino de los presupuestos del próximo año, y ahí tenemos que estar, y ahí es donde tiene que estar el Cabildo, porque es muy importante, repito, para la isla de Lanzarote y por supuesto para el sector empresarial. Es muy importante, eso no cabe duda, pero ya la última pregunta política antes de empezar y te la hago a ti, porque me imagino que lo analices todos los días por la mañana, por una parte podemos entender que Pedro no supo lidiar con esos dos consejeros que hay, que tener claro que no eran del grupo del PP Torre, ahora puede que lo sean, pero que inicialmente no lo eran, incluso en el caso de Sergio Macín tuvo una actuación muy decidida para que Pedro Sánchez llegara a ser presidente, por esa parte podemos decir que no supo estar, que no supo ver la trascendencia que tenía, hasta dónde podían llegar, a lo mejor pensó que no iban a dejar, a renunciar al sueldo, a renunciar a la consejería y exponerse de esa forma, pero también está aquí la organización, no sorprende que la organización no intentara arreglar este problema cuando lo detectó, o sea, con un acercamiento, intentando mediar, no se echa en falta ese trabajo por parte de Coalición Canaria. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Manuel, además lo ha dicho Pedro, Pedro lo conoce muy bien en Coalición Canaria, las rupturas sucesivas que había en Coalición Canaria, y lo más lamentable de esta situación es que esto se veía venir, o sea, tú lo has dicho muy bien, es decir, tanto la dirección de Coalición Canaria como el propio presidente del Cabildo, que creo que han pecado de confiados, se han confiado mucho, han pensado que Sergio no iba a ser capaz de ir más allá. Lo de Sergio Machín tú lo has explicado, ni el del grupo de Pepe Torres, ni el de Inés Roja, ni nada, a Sergio Machín en un momento determinado se le apartan sus responsabilidades, no se le trata todo lo bien que se le tenía que haber tratado, y esta situación se mantiene durante mucho tiempo sin que nadie mediara en el conflicto, porque Sergio, cualquiera que hable con él, lo dice, nadie se ha molestado en dirigirse a él para preguntarle qué tal está. Bien, eso es verdad, también es verdad que hay una nueva dirección de Coalición Canaria a la que se le ha dejado trabajar muy poco, por parte de aquellos que siempre quieren controlar el poder dentro de Coalición Canaria, y que, curiosamente, Manolo, y este dato lo aportaba en el Cabildo alguien con mucha experiencia, durante el tiempo en el que el presidente del Cabildo estuvo tramitando todo este lío de Inalsa, es decir, la transición de Inalsa a pasar de una empresa pública a 100% a convertirse en lo que se ha convertido hoy en día, nadie habló del tema, salvo que incluso le convencieron a la actual dirección de que habían retirado una demanda judicial que finalmente sí había presentado Pepe Torres, pero que no se hizo público hasta que el tema de Inalsa quedó resuelto. Curiosamente, si pensamos un poco, los que estaban metidos en el día de Inalsa son Mario Pérez, Sergio Machín y Inés Rojas. Bien, son datos que hay que aportar para conocer un poco, no como el análisis simplista que hacía Andrés Chávez, sino que ir un poco más allá de qué está pasando. Coalición Canaria es una organización muy compleja, muy grande en estos momentos y que ha cometido unos errores garrafales. Para mí el principal fue no saber interpretar el resultado de las elecciones y el que la dirección de ese momento, Suso Machín y Marcia Acuña, no controlara el partido y dejara que fueran otros, que encima habían perdido los que controlaran la organización. Como, por ejemplo, puede estar pasando también en gran medida en el Partido Socialista, donde un partido que fracasa estrepitosamente a las elecciones, nombra al líder de ese partido, nada menos que portavoz del grupo parlamentario en toda Canaria. Claro, eso interpretado desde fuera es muy raro, es decir, el hombre que nos lleva al fracaso le damos ese premio tan grande como es posible. Pues esas cosas solo pasan en Lanzarote. Solo pasan, solo pasan en Lanzarote y esos son los problemas que tenemos después. Y se parte la idea errónea de que el carácter de Pedro Sánchez puede venir determinado por el tipo de puestos que ha desarrollado hasta ahora, que se ha visto sorprendido por gobernar un pacto, pero es que es al revés. O sea, Pedro Sánchez accede por primera vez a la presidencia del Cabildo con el apoyo de cuatro partidos, nada menos. Y de ahí pasa a gobernar con el Partido Popular solo, de ahí pasa a gobernar con el Partido Socialista solo y es que no tiene un problema. Bueno, ha tenido sus roces con miembros de los otros partidos, pero con quien tiene realmente los problemas es con dos de sus consejeros. Pero sobre todo, lo sorprendente en este caso es que Pedro Sánchez ha ido en muy poco tiempo deteriorando ese éxito electoral que tuvo, tuvo un éxito electoral muy bueno, se arriesgó a ir al Senado, tuvo una paliza muy grande con el Partido Popular y yo creo que eso le ha afectado para encerrarse en sí mismo, por lo menos eso creo yo, Pedro. O sea, ¿crees que estas experiencias, esto que yo llamo errores de Pedro Sánchez de presentarse al Senado, de haber roto el pacto muy pronto con el PP, ha ayudado a fortalecer a sus rivales? Eso por una parte y después, ¿cómo nos describirías, para entrar ya en la parte del propio Cabildo, cómo nos describirías la situación que se puede vivir en el Cabildo sin mayoría absoluta? Bueno, yo antes no pude porque quiero guardar los tiempos, pero decir que en estos momentos hay otra institución que está en minoría y está sacando los temas con dos tránsfugas o no tránsfugas, pero el caso es que tiene la mayoría en estos momentos. No quiero decir con esto que en el Cabildo tenga que ocurrir lo mismo. Lo que sí, para mí, yo aconsejaría humildemente al presidente del Cabildo, lo primero que yo haría era llamar a los dos miembros de coalición canaria y sentarme con ellos y hacer una prospección a ver si se puede llegar a un entendimiento de alguna forma, incluso sin entrar a gobernar. ¿Pero crees, sinceramente, que tal como está el enfrentamiento Pedro Sánchez, Mónica y Sergio se sentarían en una mesa? ¿No sería más lógico el intentarlo a través de un intermediario, de alguien que sea capaz de sentarse con ellos? Hombre, cuando digo sentar no tiene por qué ser físicamente... Puede ser de pie, puede ser de pie. ¿Alguien de coalición canaria, el presidente... Pedro, oye, Manolo, para esas labores estaba Sergio Machín. Exacto. Estar a Sergio Machín con Sergio Machín. Es muy divertido. Efectivamente. Es la doble impresión. Pero cuando digo, también, mira, si es uno el que se va del grupo de gobierno porque le han hecho un feo, porque le han quitado un área o por lo que sea, pues no entiendo, pero es que han sido dos, no es uno, son dos. Y yo jamás, siendo presidente con mayoría absoluta, estaría cesando o quitándole las áreas o desautorizando a un consejero sin antes hablar con él, eso es lo primero. Y lo segundo que quería decir es que los acuerdos en cascada nunca han sido buenos y muestra evidente lo que está ocurriendo en Canarias. No se puede decir, como el gobierno de Canarias, Tenerife dice, vamos a gobernar con el PSOE, rompo el pacto con el PP en Lanzarote. Pues mire usted cómo se están rompiendo pactos entre coalición canaria y el PSOE, para que entre a gobernar el PP con el PSOE. Último caso, Tacoronte. ¿Cómo se está gobernando en La Palma? Está gobernando el PP con el PSOE en muchas instituciones. ¿Pero por qué? Porque no se puede dar una directriz de arriba diciendo, como el gobierno de Canarias es con el PSOE, tenemos que gobernar toda Canarias con el PSOE donde podamos. Porque hay hasta enfrentamientos de tipo personal que no hacen posible esos pactos. Eso está claro y después se demuestra que no tiene sentido cuando empiezan a romperse por debajo, pero no quieren abandonar el gobierno de Canarias, porque si eran en cascada y obligaba a su cumplimiento, me imagino que será irreversible si se incumple, porque todos dependen de las organizaciones políticas allí, nos tendremos que ir nosotros. Y esa, como se puede ver, no es la... Una cosa nada más y acabo es, es que el problema de coalición Canarias es que siempre exterioriza sus problemas. No hay una disciplina de decir, vamos a solidar, porque todos los que estamos aquí sabemos que dentro del Partido Socialista hay una guerra interna impresionante, pero nosotros no nos enteramos que fulanito le dijo al otro esto o que en este sitio. Al final, no sé cómo, pero se ponen todos de acuerdo. No siempre, no siempre. Pregúntele usted a Miguel Ángel Leal y compañía y verá que no siempre se ponen de acuerdo. Pregúntele usted a Carlos Espino y a Damián Peña y verá que no siempre se ponen de acuerdo. Posiblemente sea un buen ejemplo, pero no del todo acertado. César, el empleo parece que es cosa del Estado español. El empleo parece que solo es del gobierno español. Cuando se habla parece que lo único que se puede hacer por el empleo y por el parado es darle la pensión, o sea, darle su ayuda, porque no se discute del empleo en el Cabildo, por ejemplo, porque dice que ellos no tienen competencias. No tienen competencias para ser motor de esta isla, por ejemplo, y crear las condiciones que se pueda producir riqueza y con ello empleo. No son una empresa que tiene mil empleados que se llevan más del 40%, yo diría más del 50% del presupuesto del propio Cabildo. Siendo así, ¿por qué se tiene tanto miedo a hablar de empleo, pero aceptando que se es responsable? Bueno, en principio, discrepar de la primera pronunciación que usted hacía, porque al parecer sí se tienen competencias cuando las cifras del desempleo bajan. Nos vemos como el presidente del gobierno de Canarias saca pecho, o algunos presidentes de Cabildos Insulares sacan pecho cuando las cifras de desempleo bajan. Cuando suben, son del Estado. Es sorprendente cómo se varía la situación o cuando se trata de vender la situación en su propio territorio. En este caso, el empleo es materia de todas las administraciones, independientemente que tengan estrictamente competencias sobre él, pero al dinamizar la economía, el buscar que se creen y se generen nuevas empresas y que las mismas generen empleo, eso es de las propias administraciones locales. Y de las propias administraciones locales, estamos hablando del propio Cabildo Insular, hay un consejero de empleo y hay una serie de directores que están encargados en materia de empleo, los propios planes de empleo que en este momento se llevan a cabo y que han sufrido un gran recorte presupuestario por parte del Estado, que en Canarias hemos visto como también se han recortado las partidas en presupuestos para materia de empleo y formación, eso se traslada a los Cabildos y son los Cabildos los que los están gestionando. Por lo tanto, el empleo se puede tratar desde diferentes puntos de vista y sobre todo proporcionando herramientas, en este caso, a los empresarios para que puedan sacar adelante una de ellas. Vemos como un plan insular del territorio sigue estancado año tras año y se nos van dando nuevas fechas. Los planes territoriales municipales, vemos como en este caso, la ordenación de los territorios que viene a ordenar la capacidad de generar empresas y de generar empleo, pues siguen estancados en las administraciones. Por lo tanto, esa capacidad de generar empleo por parte del Cabildo se puede dar sin tener las atribuciones propias que demarca la ley en cuanto a la prestación de subsidios o prestación de desempleo a los propios trabajadores. Estamos hablando del Cabildo, de la situación que se ha creado con esa pérdida del apoyo de dos consejeros de coalición canaria. Y queremos conocer, Juan, cuáles son los temas que ustedes creen desde la SEL, desde la Confederación Empresaria de Lanzarote, que tienen que salvarse, al margen de que sean los políticos capaces o no de gobernar juntos. Aquellos temas que ustedes dicen que tiene que haber un acuerdo casi de Estado para que Lanzarote no se paralice porque no se ponen de acuerdo los políticos. Bien, ya lo decía también en una de las primeras intervenciones, es decir que hay temas muy importantes en el Cabildo que dependen del sector empresarial y lo hemos dicho, se lo hemos trasladado también al presidente y lo volvemos a hacer aquí hoy. Hay temas como el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que es vital para el desarrollo y la creación de empleo que va aparejada, que se termine de ese proyecto del Plan Insular de Ordenación del Territorio. Teníamos esperanza con este grupo de gobierno de que en tiempos más cortos se pudiera desarrollar ese Plan Insular. Pero bueno, estamos a la expectativa de que antes de que termine esta legislatura se pueda desarrollar. Es una herramienta importantísima. ¿Qué es lo que nosotros decimos? De que bueno, están los 23 consejeros y yo creo que eso es un tema que lo tienen que llevar entre todos. Ya no estamos hablando de que sean la mayoría de 13 consejeros o 11 o lo que sea. Tienen que aglutinar todas las fuerzas para que ese proyecto no se quede atrás y no solamente el Plan de Ordenación del Territorio, sino también estamos hablando de los presupuestos del Cabildo. Esta Confederación de Empresarios este año hizo un proyecto tremendamente importante donde vamos a seguir trabajando con ello, que es la puesta en escena de los presupuestos del Cabildo de Lanzarote, también de las administraciones locales como ayuntamientos y demás. Y en ese proyecto escenificábamos las inversiones que llevaban el Cabildo para las inversiones, en este caso en la isla de Lanzarote y no solamente las inversiones, sino que se aprobaron los presupuestos en día y hora para poder realizar esos proyectos. ¿Qué digo con esto? O sea, si la administración local no aprueba los presupuestos sería un daño muy grande para el sector empresarial. ¿Por qué? Porque si no las aprueba no podemos realizar obras en el año 2014. Si las aprueban fecha y orden, será mucho mejor que no se ralentice todo este tema. Entonces lo que decimos es que tienen que hacer su trabajo, tienen que hacer sus deberes y por supuesto ponerse de acuerdo todo lo que se tenga que poner de acuerdo para realizar esos proyectos. Si no se aprueban los presupuestos van a tener problemas evidentemente las empresas porque no se pueden hacer inversiones, porque no se pueden aprobar sin que vengan regladas en el presupuesto, pero tampoco va a haber subvenciones para el transporte de los estudiantes, no va a haber subvenciones. O sea, es muy grave no aprobar el presupuesto y no ya no hacerlo solo en tiempo, sino que se dilate. ¿Cree en este caso, Alfonso, que los partidos van a estar más en clave electoral que en clave de intentar perjudicar más a la situación de la isla? A suprosamente es que ya lo están. O sea, lo triste, yo creo que esto siempre se deja para el último año antes de las elecciones, pero desgraciadamente ya están todos mirando y hablando en clave electoral. Porque además si hay pactos nuevos, si no los hay, si hay mociones de censura, todo va en función de lo que cada uno cree que le puede interesar de cara a las elecciones del próximo 2015, eso está claro. Pero no van a mirar por eso y no van a mirar por temas muy importantes, porque yo creo que aquí se ha dado la clave del futuro, porque este debate también era para hablar qué va a pasar en el futuro. Yo creo que César lo ha explicado fantásticamente bien. El futuro es el empleo. Aquí todos estamos de acuerdo que el principal problema es el empleo, generar empleo y riqueza. Para generar empleo no hay otra herramienta más útil que la tiene el cabello, que es el plan insular. Es increíble que Pedro Sánchez reconociera en el debate del otro día, que eso pasó un poco desapercibido por todo el follón, que lo que peor ha hecho como presidente es sacar adelante aquello que se supone que iba a hacer cuando le colocaron de presidente. En esta casa de Anceló Televisión lo vivió, lo sufrió en aquella época infame, de infame recuerdo, de un grupo del Partido Socialista, de un grupo de coalición canaria que acusó a Pedro Sánchez de llegar al poder, promovido por un lobby empresarial que buscaba como único objetivo legalizar hoteles ilegales. Esa era la expresión. No solo no ha legalizado hoteles ilegales, que no eran ilegales, sino que encima no ha sido capaz de desarrollar la herramienta del plan insular, que es clave y vital. Eso hay que ponerlo en un déficit tremendo de Pedro como presidente. Eso unido a contratar a un señor director del territorio que ha cobrado un dineral, que no se sabe muy bien para qué, y que no ha resuelto el problema. Entonces esa es la clave del futuro de Lanzarote. Está ahí precisamente y lo que es asombroso es que están distraídos en otras cosas menos importantes y no van a resolver ese problema. Pero yo como digo, Juan, no para dentro de un año, dos años. Esto tenía que estar resuelto ya porque para generar riqueza y empleo, que Botín se lleve 3.000 millones de euros, como se ha visto esta semana, que ha ganado de beneficio, a la mayoría de los ciudadanos nos da igual. A él entra el dinero y le sale por todos lados, como él ha dicho. Pero el dinero que nos tiene que dar a los bolsillos de los ciudadanos tiene que venir por la creación de riqueza y esta llega a través del provincial, vamos, sin duda. Usted, Pedro, ha sido, además de presidente del Cabildo, concejal del Ayuntamiento de Arrecife, encargado en algunas fases de responsabilidades urbanísticas, también fue director de GESPLAN. ¿Cree usted que es normal lo que se está tardando, que se debe a problemas burocráticos o es que no se ha puesto la suficiente intencionalidad política a que eso estuviera ya sobre la mesa casi aprobado? Porque es verdad que podemos perder 20 meses, pero es que ya hemos agotado cuatro años. Es lo primero que usted dijo. Es el tema burocrático. Para mí, yo no voy a hacer defensa de nadie, sino defender lo que es justo. O sea, el plan insular no ha salido seguramente porque hay trabas de tipo burocrático. De hecho, el famoso informe medioambiental lo tiró abajo la Cotmac y tuvo que rehacerse uno nuevo que ya está, parece ser que se aprueba dentro de una semana. Como han dicho, coincido plenamente casi en el 90%, pero también decir una cosa, porque conozco un poco la administración. El hecho de que no se aprueben los presupuestos no quiere decir tampoco que no tengas presupuesto, porque automáticamente el presupuesto se prorroga. Y a lo mejor resulta que el presupuesto que prorroga es más importante que el presupuesto que pueda hacer porque los dineros son menos. Por lo tanto, puede haber posibilidades de inversión. Pero eso sería una responsabilidad, tener mayor capacidad de gasto que la que usted puede realmente. No, simplemente tú puedes prorrogar los presupuestos. Y puedes cortar, no gastar el dinero de una partida, la que sea, y gastarla en otra. Por lo tanto, puedes prorrogar los presupuestos. La administración no se para, independientemente de que políticamente nosotros digamos que esto es el paro. No. Realmente la administración sigue funcionando porque tiene técnicos y hay temas aprobados que solamente se trata de sacar. Por poner un ejemplo, si mañana empiezan a construir la carretera de Magier, solamente es la certificación y la certificación no la firma, no tiene que llevarse a pleno, sino automáticamente se firma por el técnico, el presidente o el consejero y se mandan y se cobran y se realizan. Quiero decir que hay algunos temas como el PIOL que sí tienen que ir al pleno y que tiene que ser aprobado. Y que yo estoy seguro que el día que eso se lleve, esté en minoría, o esté como usted, el 100% va a tener que votar a favor, porque así lo hemos hecho también el ayuntamiento de Arrecife. Algo que es bueno para Arrecife, que se criticaba, que si era este empresario, que si era aquel, al final lo hemos aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, porque es bueno para Arrecife. Y como es bueno, yo no puedo estar en contra. Pero hermano, ¿cómo los políticos viven dentro del mundo? O sea, que Pedro habla de una cosa que él ha vivido, que no es así. El plan general de Arrecife, ¿quién lo tumbó? Ese ejemplo se lo iba a sacar yo. Pedro, no solamente eso, sino el plan insular, y lo ha reconocido el presidente, no digas que son problemas burocráticos, porque aquí hay otro problema de fondo y es un problema político. El plan insular de Lanzarote se tenía que haber aprobado hace ya tiempo. Hace ya tiempo. Hay unas discusiones de fondo que nada tienen que ver con la parte, ni a más ni creo que tenga que ver el gest plan con el plan insular del Cabildo. O sea, aquí hay otro problema de fondo. El plan insular de Lanzarote hace tiempo que tenía que estar ya expuesto. Eso lo comparto, pero digo, también hay muchos temas burocráticos. Ya digo, solamente el estudio medioambiental, que eso tarda un año y medio o dos en elaborarlo, se lo tiró abajo la Cotma y tuvieron que hacerlo nuevo. Un año y pico de trabajo que se ha tirado. Yo estoy de acuerdo con Pedro que el tema del plan insular lleva mucho tema burocrático, pero también yo creo que siempre ha faltado, por lo menos desde esta isla ha faltado un pequeño cariño hacia esos planes insulares. Pero no solamente hacia eso, sino todo lo que está fuera de la isla de Lanzarote, ha hecho falta un poquito de cariño, un poquito de seguimiento. Mire, yo le puedo decir una cosa, ahora mismo estamos, a lo mejor me voy a alargar, ahora mismo estamos metidos en el tema del muelle de Playa Blanca y está con el uniforme de medio ambiente pendiente y no hay nadie que ha hecho una llamada. He sido yo personalmente el que he intentado hacer una llamada para que eso se pueda agilizar. Entonces, y voy otra vez al plan insular. El plan insular es lo que dice Alfonso, ha habido una dejadez y lo han olvidado en alguna parte de estos dos años que lleva gobernando el gobierno, lo han olvidado. De hecho, nos lo decían. Oye, es que es verdad que la persona que llevaba este tema estaba liado. No, eso no. Nosotros, esa herramienta es vital para la isla de Lanzarote. Tenemos que estar días y días también detrás de esto para que eso sea una realidad. Yaburu, repito, no en un año, sino en el tiempo más corto que sea posible. Y sobre todo, sobre todo, no podemos darle imagen tampoco de que da lo mismo, da lo mismo que se tomen decisiones políticas que que no, porque entonces puede llegar el ciudadano que ya está hasta donde no debería estar de la política a la conclusión errónea de que no hace falta decisiones políticas para nada, porque si no aprobamos los presupuestos y la cosa sigue funcionando, si el piol sale solo, si lo otro, realmente... No, el piol solo no puede salir. No, la prueba es que no sale solo, que lleva 20 años con la cabecita y no sale. Desde el año 90. Alguien le tendrá que dar un empujoncito por delante o por detrás, pero... Desde el año 90 llevamos con ese piol. Aprobado, tiene 20 años, el actual sigue siendo válido, pero hay que cambiarlo. Y no cabe duda que la hoja de ruta de Lanzarote en estos momentos es su piol, su plan insular de ordenación de Lanzarote. El plan territorial especial turístico también hay que arreglarlo. La modernización de la planta obsoleta que tenemos en estos momentos que desde los años, pues yo que sé, de María Castaña, 78, 79, que hay que renovarla. Todo eso no cabe duda que tiene que tener acuerdos políticos importantes, pero también no es menos cierto. Y les pongo el ejemplo, lo hemos vivido últimamente. Para aprobar una unidad de actuación de 87.000 metros cuadrados, han habido tropecientos informes que han tenido que estar elaborando. ¿Por qué? Porque hoy hay que hilar muy fino, porque cualquiera te puede poner una demanda y encontrarte que estás imputado por haber tomado una decisión. Tiene mucho que ver con lo encochinado que estamos aquí. Comer todo del mismo caldero. A veces eso lleva a que no coma ninguno, porque hay un enfrentamiento tan grande por cualquier movimiento y parecemos todos, gaviotas o garzas bolleras, pendientes a ver de qué se habla para ir todos allí a picotear. ¿Cuándo? Lo más lógico es que se abra el campo de Lanzarote, que se deje perfectamente sectorizado, que yo quiero hacer mi empresita. Voy al ayuntamiento, mira, aquí se puede hacer una empresita, yo quiero hacer esa empresita y usted no tiene más obligación que darme mi licencia en 30 días, que es lo que le marca la ley. Así funcionaría. ¿No cree usted, don Manuel, que lo que se busca es un amparo jurídico? Hay mucha gente que hoy no invierte en esta tierra porque no hay amparo. Pero precisamente porque se ha vivido en esta isla, muchas veces, de la discrecionalidad política, de la discrecionalidad de... A propósito, porque evidentemente hay muchos empresarios aquí que les ha interesado que Lanzarote no se desarrolle. No solo empresarios, también hay organizaciones no gubernamentales que todos conocemos, a los que les ha interesado que Lanzarote no se desarrolle. Pero ¿por qué? Porque a ellos les va muy bien. O sea, a estos grupos de empresarios a ellos les van muy bien, tienen el bolsillo muy lleno y saben que cualquier entrada, no solamente de competencia, no me hablo de la cesta de la compañía en general, la entrada de competencia o que Lanzarote se desarrolle, lo vemos en el puerto, en el aeropuerto, esto es competencia para otros. Y entonces, mientras ellos vivan bien, no quieren que otros que otros se desarrollen. Efectivamente, ya estamos llegando al final. Les voy a hacer la última pregunta que va a ser común para todos. Empezamos por ti, César, que te tengo ahí medio abandonado. Lo tuyo no es si no lo empleo yo ya. César, estamos hablando mucho de política. Este hombre, Alfonso Canales, está todas las mañanas ahí, que le da un día así y otro también, analizando la política, hablando de políticos, hablando con políticos en crónicas radio. Pero yo tengo la impresión cuando voy a la calle que muchas veces cuando estamos hablando de política, cuando estamos analizando las cosas, nos vemos nosotros mismos nada más, porque la gente de la calle sigue con el mismo desconocimiento, con mucho más desinterés y mucho más cabreado que hace unos años. Realmente, la clase política, César, digo, la gente de la calle está interesada en este tipo de temas, son conscientes de la trascendencia que tienen y realmente piensan que se le puede ayudar a solucionar sus problemas. ¿Tienen la sensación de que la clase política es una, o la mal llamada clase política está ahí para ayudarle a solventar sus problemas o se considera huérfana en esta situación de crisis? Bueno, en estos momentos tenemos que ver la situación que se da en la isla de Lanzarote, donde no supera más de un 50% aquellos que tienen el derecho a voto y que lo ejercen. Por lo tanto, hay una separación clara y manifiesta cada cuatro años de esa separación o esa espalda, en estos casos, a quienes nos tendrían que estar representando. Y si bien es cierto, mire, yo a lo largo de estos últimos días que hemos mantenido reuniones con diferentes comités de empresas, algunos de ellos del sector hotelero, y nos trasladaban los propios empresarios de la necesidad de caminar, sobre todo en lo que apuntaba anteriormente Pedro de Armas, de la renovación de las gamas hoteleras, porque están obsoletas. Hablaba con dos comités de empresas y dos empresas que quieren invertir en la zona de Puerto Carmen, una zona bastante castigada por el paso que ha transcurrido del tiempo. Y realmente ninguno de ellos sabía que había una minoría en el Cabildo ni lo que había ocurrido. La sociedad está en otros temas, la sociedad está planteando soluciones para salir adelante, para mantener el empleo, para sostener a su familia y sobre todo para seguir sacando adelante esta isla que en muchas ocasiones quienes la dirigen viven de espaldas a ellos. Por lo tanto, nosotros lo que promulgamos y lo que como organización sindical planteamos es que se planteen los problemas reales de la isla de Lanzarote en ese pleno y que sean capaces de apoyar esas medidas, como se pueden estar dando en este caso y mencionaba Pedro anteriormente en otras instituciones que no gozan de la mayoría absoluta, pero aquellos temas puntuales que pueden beneficiar a la isla de Lanzarote lo hagan. Ya lo decía anteriormente en mi intervención, que hemos visto como con mayoría absoluta tampoco se avanza mucho que digamos. Por lo tanto, lo único que da es una estabilidad a cierta estructura de la administración que en muchas ocasiones no es la necesaria y que nosotros lo que planteamos es que realmente miren esa visión que tienen en este momento esos 23 consejeros, que miren la situación en la que tenemos, mayor tasa de desempleo, una tasa de pobreza que crece constantemente día a día y sobre todo en una situación de empleo precario con una falta de una inspección turística y una falta de inspección laboral que eso nos podría permitir aflorar muchísimo, aflorar perdón, muchísimo empleo en negro que tenemos en estos momentos y sobre todo un reparto de la riqueza más equitativa que es lo que está pidiendo la sociedad para poder salir día a día. En este caso vemos que unas discrepancias ya puedan ser de un único partido o de un grupo de gobierno, pues a la sociedad realmente le importa poco. Es verdad que si nos fijamos en la nómina que tienen los políticos, los asesores, los directores insulares, es que tuve la oportunidad de verla en este debate del estado de la isla y realmente es sorprendente, es que está muy por encima de lo que yo pensaba y mira que yo ya pensaba que eran altos. Alfonso Canales, está la gente sensibilizada, sabe lo que pasa, le interesa. La verdad es que es curioso, esto que está diciendo en la nómina me hace gracia que siempre que los medios de comunicación se habla de la publicidad institucional, que tú sabes que eso es un debate largo. Solo un director territorial de esto o el director del territorio es el doble. El jefe de gabinete gana más que en un año que toda la publicidad que nos ponen a usted, a mí, a ella. Un sueldo de una persona es toda la publicidad institucional para todas las empresas de comunicación de la isla, que no deja de ser un... Y después van y te lo dicen que te hacen salir llorando de allí, que no hay dinero, que no hay... No, no, sí. Es verdad que no hay dinero, pues si se lo han puesto en los sueldos. Claro, exactamente, no lo diversifican. Vamos, Alguerra, no... De tal, Manolo, sí, porque este tema yo sé que a ti te calienta mucho a mí también. Pero, pero... Muy aburro. La pregunta que te has hecho que es muy buena es que esta pregunta es la de la gente de Lanzarote. Si esta pregunta me la haces en Burgos, una telelocal de Burgos, o en Tarragona, o en Palencia, pues ahora te digo, la gente pasa olímpicamente la política y tal. Pero en Lanzarote esto es una sociedad muy politizada, pero hasta límites que no nos llegamos a imaginar. Y no es verdad eso de que la gente no sigue las noticias de política. Tú también tienes un diario digital y lo sabes porque además ahí nos fallan, no es como la audiencia de la radio que se la inventan normalmente o hacen unas encuestas muy malas. En los digitales no fallan. Tú sabes qué noticias se pinchan, qué noticias no. Sucesos y follones políticos. Eso es lo básico. Y en el caso de Lanzarote la gente sigue mucho la política. Ahora, otra cosa distinta es que la gente confíe en lo que les están diciendo los políticos. O sea, o que no se cabren con perdón o no se enfaden cuando están siguiendo la tele con la tele como Lanzarote o cualquier digital o cualquier medio, no se enfaden con lo que están viendo. Yo creo que la sociedad Lanzarote es una sociedad muy metida en sus problemas, muy metida en el día a día. Se conoce a todos los alcaldes concejales. Tú vas a cualquier otro sitio con una población similar y preguntas por un concejal de limpieza y no te saben decir ni quién es. Aquí sí, aquí se conoce a todo el mundo y se sigue la política diariamente. Ahora, otra cosa es que se confía realmente que esta gente les aporta solucionar los problemas que tiene cada día, que creo que no es el caso. Pedro. Bien, yo empezaré diciendo que la ciudadanía lo que ve es al político no como el que le va a solucionar los problemas, sino que es un problema en sí. O sea, al ser político ya es un problema. Automáticamente lo enfocan así y lo segundo es un poco, en algunos casos no cabe duda que es riguroso lo que se comenta, pero en otros casos yo siempre he defendido que el que está al frente de una institución, un consejero, debe cobrar un sueldo digno, digno. Y cuando digo digno es, por ejemplo, a Recife, es el caso que me ocupa, un concejal cobra 2.900 euros mensuales que le dejan 2.000 euros limpios, digamos, netos al mes. ¿Eso es un sueldo enorme? No, lo considero por la responsabilidad de hacer la capital de la isla un sueldo normal. Ahora, que un señor que lleva prensa gane 58.000 euros, que son 10 millones de las antiguas pesetas, me parece una burrada y es el ejemplo que se toma como referencia a la hora de hacer una crítica al político. Decir otra cosa también que yo siempre se lo transmito, por lo menos cuando puedo, es, oye, es que si no fuera por los políticos también las decisiones que hay que tomar, alguien las tiene que tomar. No puede ser una asamblea donde tomemos la decisión, son los representantes legales de la ciudadanía y por lo tanto tienen que tomar decisiones. Algunas decisiones acertadas y otras muy erróneas y como decía antes Alfonso, una de las erróneas que no cabe duda que ha traído consecuencias para Recife fue la retirada del plan general. Si no se hubiese retirado el plan general en ese año, en el año 2007, hoy tendríamos un plan general vigente con cobertura jurídica, con planeamiento listo donde se puede construir o no, se hubiesen olvidado de los pleitos interpuestos por propietarios de solares que fueron usurpados ilegalmente por otro plan del año 91. Todo eso se hubiese solucionado y nos estaríamos pleiteando hoy con propietarios a los que le hemos tenido que estar pagando a alguno o que están pendientes de sentencia con cantidades millonarias. Por lo tanto, esa decisión, una decisión errónea. Una decisión errónea que llega al pueblo. Para terminar ya, Juan de León, ¿cuál es su valoración? Bueno, sí, yo estoy más o menos de acuerdo con lo que dice Alfonso. Es verdad que la isla de Lanzarote, la ciudadanía está muy politizada, pero también tenemos que decir que hemos estado muy politizados por la cantidad de información que ha generado la política. O sea, tenemos que decir que en el Cabildo, más de 20 años, el presidente que ha salido electo no ha terminado la legislatura. Y aún ha habido legislatura donde incluso hemos tenido hasta siete presidentes. Si hablamos de toda la discrepancia política que ha habido, la corrupción, que sabe que a nivel estatal los problemas más grandes es el tema de la corrupción y luego el segundo es el político, pues si todo eso lo trasladamos aquí a Lanzarote, pues bueno, las personas que vivimos en Lanzarote, pues no nos ha quedado otro remedio que es irnos empapándonos. Y al final concluimos en que lo que decía César, el grado de ejecución a la hora de ir a votar, pues termina aburriéndote porque, vuelvo y repito, o sea, no nos están dando más de lo que nosotros necesitamos o lo que queremos, sino que nos están dando menos. Lo que estamos viendo ahora mismo es otra inestabilidad más, lo que estamos viendo ahora mismo en el actual cabildo de Lanzarote es una inestabilidad más, que la gente al final lo que termina es cabreándose porque no lo terminan de entender, porque no son expertos políticos, como puede ser Alfonso, como puede ser Pedro de Armas, no son expertos políticos y todo eso lo que conlleva es al repudio y en las próximas elecciones, pues seguir criticando y no seguir la gente a ir a votar, que es lo que realmente queremos. Y hay otra cosa en Lanzarote, hay mucha gente que trabaja en la administración pública, que trabaja en la empresa vinculada a la administración pública y eso hace que las decisiones que se toman en la administración pública, que por lo general nos interesan a todos, porque primero se toman con los presupuestos que pagamos entre todos a través de nuestros impuestos y segundo, que cualquier decisión nos afecta, ya sea la construcción de una carretera, ya sea la construcción de un centro sociocultural, pero si encima depende de esas decisiones nuestro sueldo directamente o los ingresos de la empresa que nos paga el sueldo, pues ya nos parece hasta más interesante. Decía Juan de León, y tenía toda la razón del mundo, que desde hace 23 años el presidente que empieza no es el que acaba, pero es que se ha dado hasta el caso que el presidente que tenía que empezar no llega ni a empezar, o sea, el presidente electo en 1999 fue Dimas Martín y no fue presidente, renunció, fue presidente Enrique Pérez Parrilla. Durante los cuatro años, pero primero con aquel pacto del hormigón con coalición canaria y después con el pacto de siempre, con el PIL, los dos años restantes hasta llegar al 2003. Pero es solo un ejemplo de la política en Lanzarote. Nosotros hemos querido aproximarles a la realidad de estos momentos donde se presenta también crisis política para intentar ayudarles a entenderla. Son gente que sabe, ahí tiene Alfonso Canales, un periodista con bastante experiencia, director de Crónicas Radio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Juan de León, que es un hombre que preside la Confederación Empresarial de Lanzarote y que también tiene interés en esa estabilidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y un sindicalista de mucho tiempo, secretario general de la UGT, que por supuesto está interesado en que haya estabilidad para que haya, si es posible, empleo. César Reyes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Y un político de larga experiencia. Fue primero técnico en el Cabildo cuando fue uno de los directores de los centros turísticos. Me acuerdo todavía cuando lloraba públicamente porque se enteró de la muerte de César Manrique y estaba usted en los centros turísticos cuando eso. De ahí pasó a ser político y todavía sigue por aquí. Fue presidente del Cabildo durante seis meses y por eso hemos querido contar con ustedes. Muchas gracias, Pedro Armas. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer mutuo. Cuatro personas que tienen relevancia en la isla, cuatro personas conocidas. Cuatro personas que saben para ayudarnos a entender esta realidad. Ustedes ya saben que el próximo viernes, a esta misma hora, estaremos aquí con otros invitados, con otro tema, pero siempre con ese interés de acercarles a ustedes la realidad de esta isla. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!